Vamos ahora a hablarles de algo que tenemos los españoles, algo que es espectacular, espectacular. Tenemos el palacio real más grande de Europa, un palacio fantástico, donde en su entrada está Atahualpa y Montezuma. Ese es un homenaje que se hace. Nosotros a los indígenas les hacemos estatuas, los ingleses a los indígenas los mataban. Esa es la gran diferencia. Pero ese palacio real tiene una galería de obras, tanto de tapices como de cuadros, como de muebles espectaculares. Yo la verdad que me dijo el señor David que habláramos de este tema. Y claro, yo lo he visto y lo recomiendo porque es unas obras geniales que no van a ver en casi ningún lugar del mundo y lo tenemos en pleno centro de Madrid. Es una maravilla. Además, por fin culmina esa gran exposición, una exposición permanente, las colecciones reales en esa gran galería que en sí misma es una obra de arte porque son tres plantas descendentes y la ordenación de todo ese espacio. Estamos hablando de 100 piezas. Jesús, que estamos viendo ahí, por ejemplo, ese caballo blanco de Velázquez, lo que ha costado montarlo, de las colecciones reales entre las más de 650 que se exponen en la galería. Bueno, pinturas, esculturas, armaduras, tapices, artes decorativas e incluso unas preciosas carrozas firmadas por maestros fijaos de la talla del Greco, de Caravaggio, de Velázquez, de Tiépolo o de nuestro querido Francisco de Goya y lucientes. Bueno, además es una ventana evidentemente abierta a otros reales sitios porque colecciona esta galería. Está relacionada con la granja, por ejemplo. Claro, con la granja de San Ildefonso hay una cosa que me ha encantado que es que guardan esas llaves que abrían las camarillas, las puertas secretas, las bibliotecas que tú lo sabes muy bien de El Escoria, Laranjuez, Yuste e incluso las descalzas reales. Es decir, el viaje no solamente es por las colecciones reales sino también por esos lugares que son los reales sitios y los reales patronatos. Es una maravilla porque las piezas que estáis viendo son la natividad, el Cristo que aparece a María Magdalena, la adoración, el nombre de Jesús del Greco. Es impresionante ese despliegue de piezas que de verdad, tú lo has dicho muy bien, estando en Madrid, en pleno centro, es un lateral de la Catedral de la Almudena justo enfrente del gran patio del Palacio Real. Yo cuando fui, fue una visita guiada que nos estuvieron explicando. Hay que pedir cita, ¿no? Bueno, ahí en realidad no habría que pedir cita porque está abierto permanentemente, tiene un horario muy asequible de las visitas y realmente lo que hay que preocuparse un poco es de ver un poco las horas. Por la mañana yo creo que hay más espacio, yo la fui a ver por la mañana y no está tan aglomerado. O sea que yo recomiendo de verdad que la vean. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, por supuestísimo. ¿Una sola cosa? Mira, hay una cosa que, por ejemplo, todos los caballos, o sea, la parte equina de los monarcas, cómo el caballo formaba parte de esa realeza, de esa elegancia, de ver al monarca con su armadura. Y me ha impresionado muchísimo, por ejemplo, la armadura de Felipe III, que la custodian allí, que la han montado en ese caballo, falso caballo, pero que se le ve cómo acometían esas batallas, que bueno, pues eran reyes a caballo, que a ti te gustan mucho también estas historias. Esas joyas que son esas. Se van a quedar asombradísimos, van a descubrir cosas maravillosas.